Música De madrina se paseaba de la sala a la cocina Con su vestido de piedra que a su cuerpo le ilumina Música Cuando salieron de mis azucos para el platicar De madrina que sabía lo que quiero para la mamá Música Y la maltención del cielo ni la reina soberana Es ofensa para Dios y traición para mi mamá Música 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 Música